Muy buenas noches, con la presencia del notario público, señor Alejandro Gutergame. Buenas noches. Hola, buenas noches. Damos inicio al sorteo 1 de quino 5 y agrandado, número 3957, de fecha 2 de marzo de 2016. Se inicia la abstracción de balotas. 22, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 25, 26, 25, 26, 26, 27, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 29, 30, 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 30 siete veinticuatro 15. Los números sorteados en Nuevo Aquino 5 fueron los siguientes. 22, 9, 1, 7, 24, 20 y 15. Continuamos con la primera extracción de agrandado. 19. 18. 19. 19. 20. 20. 20. 20. 21. 21. 22. 23. 23. 23. 23. 24. 25. Los números sorteados en la primera extracción de agrandados fueron los siguientes. 19. 18. 5. 36. Y 2. Seguimos con la segunda extracción de agrandado. 20. 30. 31. 22. 22. 20. 22. 10 y 9 24 11. Los números sorteados en la segunda extracción de agrandados fueron los siguientes. 31, 22, 19, 24 y 11. Seguimos con la tercera extracción de agrandado. 21, 21, 21, 27, 26, 8. Los números sorteados en la tercera extracción de agrandados fueron los siguientes. 21, 1, 27, 26 y 8. De esta forma damos por finalizado el sorteo nuevo equino 5 y agrandado número 3957 de fecha 2 de marzo de 2016. Buenas noches.